Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, en esta ocasión es un podcast especial, un podcast que yo desde que se empezó a generar el proyecto ya decía yo, quiero a esta persona en el podcast y pues qué bueno que se pudo dar antes de lo que yo pensé. En esta ocasión me encuentro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a pesar de que esta persona es de Tenosique, Tabasco, pues nos encontramos por acá y dijimos, ¿por qué no? De una vez hay que armarlo, hoy es cuando. Quien me siga en TikTok sabrán de quién les estoy hablando, mi compa Chuy. Hermano, un gusto, güey. No, compadrito, el gusto es mío, conocerte. Primero que nada, conocerte, güey, ya tenía ganas, nos llevábamos con ganas en las redes sociales. Sí, güey. Y hoy un honor estar aquí contigo en tu podcast. Qué chingón, güey. Espero que esta vez me hables con la verdad, güey. ¿Cuánto te he mentido, güey? Y nada más con la verdad, güey. Simón, güey. Hermano, ¿tú tienes cuántos años? Treinta años. Treinta años. Chingón. Treinta añotes. ¿Siempre viviendo en Tenosique? Sí, toda mi vida, Tenosique. Mi papá es de Veracruz, mamá es de Chiapas. Ok. Pero pues se conocieron en Tenosique y ahí me tocó nacer. Ok. O sea, ¿y ahí viviste con tus papás? Ahí, ajá. No, este, pues mis papás se fueron a trabajar. Ok. Este, con mi papá siempre tuve un poquito de, de problemitas porque no se quiso hacer como que responsable de mí. Ajá. Mi mamá, pues, ahí fue a trabajar a la Ciudad de México para que, pues, mi abuelita me apoyara, este, mandaba los ingresos a mi mamá, pues, para que me quedé con mi abuelita. Ok. Porque me quedé viviendo con mi abuelita. Y, pero, pues, yo ahorita estoy bien con mis papás. Ok. Yo, este, no tengo problema con, con los dos. ¿Con ninguno de los dos? Ajá, pues, son los que me dieron la vida y, pues, no, no hay que vivir con rencor ni con nada de eso. Gracias. Pero, pero vives con la abuelita más que ella. Con la abuelita. No, la abuelita fue la que me, me ayudó toda la vida, este, me crió. Y, este, hubo un tiempo que mi mamá, pues, ya se deslindó de mí. Ok. Como que dijo, ahí a ver, abuelita, ¿cómo le haces? Y, pues, la abuelita me vistió, me calzó, me dio estudios. Tengo, estudié mi carrera de Ciencias de la Educación. Ok. Y la abuelita siempre fue la que me sacó para adelante. Qué chingón. Pues, tu abuelita es de Tenosique. De Tenosique. Ok. Excelente. O sea. La mamá de mi mamá. Ok. Abuelita materna. Abuelas paternas no, o abuelas paternas no tienes. Sí. Sí. Igual. ¿Y la frecuentas o...? Sí, la visito. Con ella no. ¿Ella es de Veracruz? Ajá. Ok. Son de Veracruz ellos. Ok, ok. Tu, tu mamá es, no, tu papá es de Veracruz. Ajá. Y tu papá es de... Mi mamá de Chiapas. Y tu mamá de Chiapas. Ok. Excelente. Oye, hermano, y tú, tú tienes una, una condición que hasta hace poco descubriste el nombre, ¿verdad? Sí, yo no sabía mi discapacidad. Ellos toda la vida me decían, ¿qué tienes? No, pues yo estoy chueco, decían, porque no sabía el nombre y ya, este, yo fui al Teletón y no supieron también, pues, mi discapacidad, ¿no? Qué extraño. Ajá, qué extraño que no me dieron el nombre y hace poco me consultó ahí por las redes sociales una persona que también tiene mi misma discapacidad y me dice, oye, amigo, yo tengo lo mismo que tú, dice, artrogriposis múltiple. Ok. Lo busqué, pues, lo googleé y sí, veo que sale, este, que es lo que yo tengo. Ok. Artrogriposis múltiple se llama. Y según, según lo que me habías comentado, esta condición tiene como que varias etapas. Ajá, son tres etapas. Ok. La primera es la que tengo yo, que no se degenera tanto el cuerpo, no se, este, porque nosotros, yo desde que nací, en lugar de desarrollar como cualquier persona, yo me fui degenerando. Ok. Entonces, te va, te va afectando, te va afectando, los, los huesos se te van malformando, los músculos, este, nosotros en lugar de desarrollar, nos degeneramos. Y hasta, igual como los 21 años. Ok. Como cualquier persona que, si una persona empieza a crecer, a crecer y ya ves que desarrolla hasta los 21 años, ya está ahí. Igual así nosotros empezamos a, a irnos degenerando y hasta como yo quedo a los 21 años, así voy a quedar. ¿A qué edad, por ejemplo, tuviste tu, o empezaste a tener tu primera malformación, o fue de nacimiento? No, no, de nacimiento, pues, yo nací. ¿Como un niño? Ajá, como un niño normal, solo mis manitas, eran los que se notaban, mis manitas, toda la vida la he tenido así. Ok. Y este, y mis pies no se notaban tantos, pero los tenía así derechitos, como siempre, como los tengo ahorita. Pero se me hizo ahorita una malformación aquí en la, en el pie, este, como, tengo como un puentecito. Sí, como un arco. Un arco, ándale. Y no tengo las rodillas, nunca he tenido las rodillas. Yo caminaba así como pingüinito, derechito. Hasta los 10 años caminé. ¿10 años? 10 años. Ok. Y durante ese tiempo, ¿cómo te, cómo te transportabas? ¿Cómo era tu, tu vida? Yo caminaba normal, este, me habían dicho los doctores que aproximadamente a los 10, 11 años iba a dejar de caminar, porque como mi cuerpo, pues, va creciendo y no tengo rodillas, tarde, tarde que temprano, el cuerpo iba a dejar de, de soportar el peso. Ok. Entonces. Vaya tonelaje que tengo. Y peso que tengo. Y este, empezamos así. Y yo, yo sabía que iba a dejar de caminar a los 10 años. Y no, hombre, yo jugaba fútbol con ganas. Yo ni me quería dormir. Llegaba la noche y me decían, mamá, métete a bañar. No, yo quiero seguir jugando con, con los amiguitos. Jugaba mucho fútbol porque yo ya sabía que iba a dejar de caminar. Y este, fue un poco difícil. Cuando dejé de caminar, pues, fue un poco, muy, muy, muy difícil. Me pegó muy duro la depresión. Ok. Sí, porque, pues, un niño de 10 años, imagínate que está acostumbrado a jugar, a correr, a, no sé, pues, a divertir. Yo me iba haciendo la idea, yo me iba haciendo la idea que, de que iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar, ajá. Pero nunca pensé que me fuera a afectar así. Y, eh, dejé de ir unos, unos días a la escuela. Este, nada más quería estar encerrado en el cuarto. Y, hasta que empecé a escuchar mucha música. A mí lo que me sacó de la depresión es la música. Ok. Y, este, dije, no, pues, ya me, me tocó estar así. Tengo que aceptarme. No, no me puedo quejar. No me puedo, este, eh, dejar de hacer las cosas. Pues, tengo que buscar cómo hacerlo. Y, más, igual, pensando en que mi sueño siempre fue apoyar a mi abuelita. Porque mi abuelita se daba unas friegas para que yo fuera a la escuela. Y, entonces, yo decía, no, voy a luchar, voy a, voy a hacer, voy a tratar de llevar mi vida normal y conseguir un trabajo y llevar, este, pues, la vida normal. Y agradecerle a mi abuelita todo, pues, lo que me apoyaba. Fue, más, mi impulso, la música y mi abuelita. Ok. ¿Y en qué trabajaste en ese entonces? No, yo nunca llegué a trabajar, ajá, me dediqué a estudiar porque tenía, pues, la idea de ser maestro. Sí. Lo que estudié es ciencia de la educación. Y, este, pero yo, yo siempre he sido una persona de que intento las cosas. Ok. Eh, mi abuelita me decía, hijo, ya vas a salir del kinder. Es una etapa donde nada más, pues, coloreas, pegas papelitos y no escribía. Yo, pues, es más como que, para desarrollar tu creatividad el kinder. Pues, no, no, no te llevas, que vas a hacer dictados y escribir y todo eso. Y mi abuelita me decía, ay, papi, ya vas a entrar a la, a la primaria y te va a tocar escribir. Tienes que buscar una manera de escribir. Intenté con los pies, pero, pues, no, me salía bien fea la letra. Y luego con la boca y vi que, pues, me salía más o menos la, las letras. Y todos los días hacía caligrafía, bolitas, palitos y todo eso. Y desarrollé mi letra. Gracias a Dios aprendí a escribir. ¿Eso fue como a los que, 10, 11 años? No, eres como a los 6, 7, el que entra uno a la primaria. Ah, pues, ya, ya las manitas, ya las tenías. Ajá, mis manitas siempre han estado así. Y, y aprendiste a, a, a manipular el lápiz con la boca. El lápiz, escribir, de hecho, dibujo y todo el rollo con la boca. Ay, no han visto, si no lo han visto dibujar, bueno, por aquí voy a estar dejando algún dibujo que, que haya hecho Ishui. La verdad es que dibuja bastante bien. Para hacerlo con la boca, cállate, que, pues, no cualquiera. Ajá. Sí, la verdad es que sí. Oye, y, por ejemplo, eh, pues, eso te pasó a los 10 años. ¿En qué momento, o sea, fue de buenas a primeras que ya, ya no puedo caminar? Oh, sí, qué buena pregunta. Eh, como te comento, como te comentaba, yo jugaba fútbol todos los días. Ajá. Y yo no me lo esperaba. Una noche, después de terminar de jugar fútbol, me fui, me eché mi baño, me acosté a dormir como si nada. Y al día siguiente me quiero levantar y sentí una punzada en la rodilla. Y dije, pues, no, a lo mejor nada más es de pasada. Fue como todo niño inocente y con la ilusión de que todavía va a caminar un poquito más. Sí. Y todavía inocentemente dije, no voy a acostar otro ratito más a descansar. A lo mejor estoy muy cansado porque jugué mucho fútbol ayer. Y me acosté otro ratito, como una hora. Me vuelvo a levantar y las punzadas. Dije, no, ya valió. Hasta aquí llegué y sí, ya no pude caminar. Cuando yo me paraba, me daban muchas las punzadas. ¿Por qué? Porque los dos huesos, donde debe ir la rodilla, como no la tengo, esos huesos están así como que enrollados con los ligamentos, los tendones. Y lo majan. Majan, pues, la carne, los tendones, ¿no es? Y es lo que provoca que me dé el dolor. No manches. Y, pues, ya en ese momento, ¿qué hiciste? Pues, me empezó a pegar la depresión, como te digo. Yo no podía ni ver un partido de fútbol. Yo veía la pelota y lloraba, güey. Yo volteaba a ver mi pelota y lloraba porque, pues, decía, no, mi sueño era ser futbolista. Y dije, no, pues. ¿Jugabas bien? Pues, era cazagol porque como no corría mucho. Yo era así de que corría como pingüinito, pero, pues, corría y todo el pedo. Y pateaba la pelota y cabeceaba, pero era delantero, pero cazagol. Como que nada más esperando que cayera el pase bueno para, pum, golear. Antes de los 10 años, por tu forma de caminar, por tu forma de desenvolverte, ¿no recibías carrilla o algo así? Pues, fíjate que yo nunca me fijé en eso. No. Sí notaba que me volteaban a ver, pues, se quedaban mirando con las personas que pasaban por la calle. Porque, pues, camina de una manera diferente. Sí. Y se quedaban viendo. Pero fíjate que yo soy una persona que me gusta que me volteen a ver. Me gusta llamar la atención. Entonces, sí o sí me tienen que voltear a ver por mi... Por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Sí, exactamente. Entonces, me gusta llamar la atención y mi discapacidad es una forma de llamar la atención. Ok. No, pues, es que es parte de lo que te gusta y está bien. Digo, no tiene nada de malo que te gusta la exposición en pública. Incluso está padre también cuando llegan y te preguntan acerca de, Oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo le haces para esto? ¿Cómo le haces para esto? Ahorita vamos para allá. Pero, entonces, no te fijabas en ese entonces. Y, de hecho, en la escuela, pues, ya ves que, pues, tú puedes pensar que sufrí de bullying o algo así. Pero fíjate que yo siempre fui una persona muy llevada. Ok. Así de que me relajé con los amigos y todo. Y, pues, en la escuela, de ley te van a poner un apodo. De ley tienes que poner apodo porque, pues, es más, en ese tiempo, bueno, ahí en mi ciudad no te hablan así que, Juan Pedro. Allá es como que el tornillos, el loco, yo era el cheto torcidito, el tiranosaurio rex, pingüinito. Ok, ok. Pingüinito. O sea, ¿y tú mismo festejabas esos apodos? Pues, no como que los festejamos, pero, pues, me llamaban así y hacía caso porque, pues, igual al otro yo le hablaba, pues, le decía, Hey, tú, tornillos y cosas así. Ah, ok. Así nos llamamos todos. Y haz de cuenta que, por ejemplo, pues, la bandita jugaba pesada de que pasaba y pa, sape. O cualquier cosa. Y a mí igual, pues, me pasaban y me incluían en el relajo. Ok. Y ahí igual yo les pateaba cuando, o sea, ¿qué onda y pa? O sea, me incluían en el relajo. No, no es como que decían, ay, no, pobrecito, este, no lo vamos a tratar así porque, pues, este, se puede enojar o algo. Y eso es una cosa que hay muchas personas que dicen, ay, está discapacitado, pobrecito, que no sé qué, que. Pero, pues, siempre me trataron así, al cotorreo y todo. Por eso nunca sentí, pues, yo no sentí que sufrí bullying. No, y está, está padre porque, pues, te fuiste desenvolviendo en un ambiente pesado, pero que sabían que si hacían algo también iban a recibir algo a cambio. Entonces, pues, muchas veces, si lo piensan y más que tú, pues, si quieras o no, si tienes cuerpecito, o sea, como que si te impones, a pesar de tu, de tu, de tu, de tu condición. Si ando tirando unos tuncazos ahí. Sí, 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 o sea, tienes, tienes buen cuerpo, buen cuerpo como para imponer. Y fíjate que yo soy muy hablador, muy, muy amiguero, rápido, hago amigos y todo porque, pues, soy muy, muy de cotorreo. Y como que le llama la atención, dicen, este güey pinche mamón, es gracioso, ¿no? En ese entonces, ya vivías en Tenozique o vivías en Tenozique con tu abuelita solamente, ya. ¿Desde qué edad empezaste? Yo con mi abuelita desde que nací. Mi mamá se cuenta que estuvo ahí con mi papá, desde que supo de mí, fuga la tortuga, no sé quién ser responsable. Y mi mamá, pues, estuvo apoyando a mi abuelita, se da cuenta que uno, dos, tres años, y de ahí para acá la abuelita. Ok. Qué chingón, o sea, porque no es una responsabilidad que le, que le pertenezca, sin embargo, decidió. Y, más sin embargo, ella no lo ve como una responsabilidad, porque todo lo hizo con amor. Fíjate que me ayudó mucho eso, que mi abuelita me crió con, con amor. Yo siento que por eso me amo, porque si no me hubiera dado ese amor la abuelita, pues no fuera yo así. Sí, 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 sí. Qué bueno que, que, que te inculcó eso, el amor propio. Porque hay muchas personas que, que no, que no lo tienen, y que se sienten mal, o sea, personas que, incluso a lo mejor no tienen alguna capacidad diferente, pero que, que se sienten, no sé, inconformes, incómodas consigo mismo. Pues es que yo estaba en mi rollo de que no voy a jugar fútbol y esto, y como que, pues, no voy a hacer mis sueños. Era más eso que cualquier otra cosa. ¿Cómo fue evolucionando? O sea, ¿empezaste, pues, obviamente en el suelo o, o de inicio en una silla de ruedas? ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Igual, más por eso, igual, este, este, porque yo ya necesitaba silla de ruedas. Sí. Y, este, y a, cuando, tuve esa semana de, de, así, mi abuelita, pues, la tramitó al DIT. No me había dicho ni nada, pues, tenía, pero de todos modos, ella tenía que tramitarla para que me moviera en la casa, o por si quería volver a ir a la escuela. Sí. Entonces, pues, yo en la casa me arrastraba, andaba así, arrastradito. Pues, así me manejo en mi casa, yo me arrastro y todo el rollo. Le hago la limpieza a mi abuelita, le trapeo el, la casa. Y, este, pero mi abuelita, yo cuando ya me, me recuperé a la semana, pues, mi abuelita ya tenía que la silla de ruedas y todo para que yo volviera a la escuela. Lo, lo, lo consiguió a la semana. Ajá, en el transcurso que yo estuve ahí encerrado. Y a partir de ahí ya empezaste. Y a partir de ahí ya empezaste. Y a partir de ahí ya empezaste. Y todos bajan el DIT para que me viera en mi silla de ruedas ahí. Y ya empezaste a ir a la escuela y cómo, y cómo te recibieron tus compañeros. Pues, fíjate que. ¿Recuerdas eso? Ajá. Fíjate que, pues, me daban ánimos. Me decían, hey, chuy, no te agüites. Este, te vamos a seguir. No vas a poder ir, este, a jugar la pelota. Pero ahí vemos cómo patea o te mueve uno, te mueve el otro. Y me incluían. Esto te digo que me incluían mucho. Qué padre. Y, este, y me daban muchos ánimos. Siempre tuve la suerte de tener compañeros así. Primaria, secundaria, prepa, universidad. Que, pues, siempre me incluían. Hubo mucha inclusión siempre. Mucho apoyo de los compañeros. Mucho apoyo, ma. Mira, te voy a contar una historia. Mira, cuando yo entré por primera vez en la primaria, pues, entrábamos y todo el rollo. Y ahí caminaba todavía. Llegué, me senté en mi sillita normal y todo. Pero, pues, el maestro se me acercó y me dice, voy a hacer un dictado, dice. No es necesario que lo copies, que lo escribas. Yo, yo al rato te lo paso. Porque, pues, imagino que me iba a poder escribir por mis manitas. Y se pone a dictar el maestro. Y yo ya le había dicho al compañero, al lado, que me sacara mi libreto y mis cosas. Y tenía ahí. Y ya cuando dijo el maestro, voy a hacer el siguiente dictado, por favor, escríbanlo en su libreta. Le agarré mi lápiz con la boca y empezó el maestro a hacer el dictado. Pero yo escuché que estaba dictando el maestro. ¿Has de cuenta que dijo así? Niños, pongan tal cosa, tal cosa. Y iba escribiendo. Cuando de repente escucho que se quedó callado el maestro. Y, pues, yo no veía el frente porque estaba escribiendo así. Y escucho un silencio y levanto la cara. Y estaba el maestro así. Y mis compañeritos. Así se quedaron sorprendidos, pues, que escribía con la boca. Y me dice el maestro. Ay, hijo, dice, pues, qué bueno que estás escribiendo, que tienes buena letra. Dice, discúlpame si te ofendí cuando te dije que querías que le pasara la tarea después. O para que no escribieras. Pero, pues, me da gusto. Vamos a continuar con el dictado. Pero se sorprendieron porque, pues, me imagino que nunca, pues, no se esperaban que iba yo a escribir. Normalmente los dictados son rápidos. Ajá, yo te escribo rápido y todo. Sí. Ok, ok. Nunca te he visto escribir, Coyo. Nomás dibujar. Ok, pero podemos escribir aquí algo y ya le tomas la toma. No, igual en algún videíto que me puedas mandar y ya. Ah, tengo videos ahí escribiendo. Ya lo ponemos. Qué padre. O sea, y esa fue la primera situación que tuviste con un maestro que realmente, pues, ha de haber sentido incluso hasta orgullo de, ah, qué padre, que no se limite a, pues, a no escribir. O sea, incluso lo puedes tomar como flojera y decir, ah, pues, qué agosto. Es que igual, este, eso es lo que, lo que tienen muchas personas. Porque yo fácil me podría quedar en mi casa acostado y que la abuelita me mande la comida, que la abuelita vaya a hacer todo por mí. Yo fácil lo podría hacer. ¿Por qué? Porque, pues, digo, estoy discapacitado. Nada más merezco estar aquí acostado y que me atiendan. Pero, pues, no, no es así. Y yo siempre lo he intentado todo. Todo lo intento hacer solo. Trato de ser lo más independiente posible. Y es lo que tienen muchas personas que dicen. O si no, las personas dicen, ay, es que no lo voy a poder hacer. Si no lo has intentado, ¿cómo vas a saber si puedes hacerlo o no? Ok. Sí, porque no, o sea, o cuando te dicen, es que no me gusta, pues, no, las cosas, ¿no? Pero es igual, es igual que eso que mencionas. O sea, realmente, si no lo intentas, ya si no lo intentas y ves que no puedes, pues, bueno, o buscas una manera distinta o ya de plano pedí ayuda. Y por lo menos te quedas con la experiencia. Exactamente. O de, muchas veces te preguntan, oye, ¿y qué cosas no puedes hacer? Pues ya, ya tienes una que decir, ¿no? Ok. Oye, ¿y cómo, bueno, la mayor parte de las cosas las haces con los pies? Con los pies y con mi boca. Ok. A mí me ha tocado mucho que te desarrolles con los pies. Ajá. ¿Cómo descubriste esa habilidad? ¿Cómo fue avanzando? O sea, pues, yo dije siempre, pues, mis dedos de mi mano no tienen mucha movilidad porque, pues, no me funcionan los tendones y los nervios. Ok. Y siempre veía que mis pies los podía mover bien y todo. Y dije, no, pues, los pies van a ser mis manos. Ajá. Agarrar computadora, agarrar cuchara para comer caldo, cosas así. Ah, pues, ahí pueden ver los videos como agarro las cosas con los pies para comer. Y de todo puedo, tienen mucha movilidad mis dedos. Y, pues, se desarrolla la habilidad, obviamente, estás haciendo todo con los pies. Y, bueno, tu boca tiene demasiada fuerza, ¿no? Sí, mira. Por ejemplo, cuando voy a tomar agua, yo te agarro el vaso o lo que estoy tomando con los puros dientes. Ajá. Mira. O sea, tomando en cuenta de que es un termo grande, pesado, además tiene contenido. Cuando hago los en vivos, utilizo hasta un bote de dos litros porque se te reseca la garganta y todo donde estás hablando. Y me ha tocado que la gente se infallaciona, ¿no? Ajá, y levanto la garrafita de dos litros con los puros dientes. Qué padre. Y eso, eso, nunca, nunca te ha causado así como que se te caiga un diente o dolor ya en las noches. Así que, ay, güey, me duele la quijada de tanto estar manipulando. No. Nada. Nada, nada. Están fuertes los dientes, gracias a Dios. Están muy fuertes. Y no solo los dientes, también la mandíbula y todo. Ajá. Como tal, la boca en sí debe estar potente. Es por lo mismo como, pues, la vas a estar utilizando tanto y tanto como que se va adaptando el cuerpo. No, güey. Se va acostumbrando a lo que vas haciendo. Oye, hermano, y hablando un poquito de lo familiar, güey, ¿la relación con tus papás siempre fue muy buena o siempre fue...? No. ¿No? Pues, ellos eran los que no me hablaban, de hecho, ni casi. Mi mamá sí me hablaba y todo. Pero, solo de hablar. Ok. Era como que, no era de decir... No le mostraba caído ni nada. Ajá. Eh, cuando tuvo la oportunidad de regresar, le decía a mi abuelita, ayúdame para bañarlo y esto. Y hacía caras así como que, se molestaba porque lo tenía que hacer, pues. Ok. Y, este... Pero yo nunca le reclamé ni le reproché nada. Pues, yo lo aguantaba. Pero yo sabía que lo hacía sin ganas. Pero yo siempre he querido a mis papás. Ok. Siempre lo he querido. Igual a mi papá ahorita, actualmente, lo hablo, nos mensajeamos y nos relajamos y todo el rollo. Pero, pues, sí, no hay que vivir con rencor. ¿Pasó mucho tiempo para que las cosas cambiaran? Ajá. Eh, por ejemplo, mi papá me empezó a hablar hace poco. Ok. Hace poco, poco que empecé yo en esto de las redes, que... Que me empecé a desenvolver más y todo. Y ya, pues, empezó a como que a felicitar. Ey, qué bueno que estás logrando esto y esto y esto y lo otro. Mi papá era de que, por ejemplo, yo le pedía dinero o algo, me lo daba. Pero mi papá no te sabe ni mi color favorito, ni mis gustos, ni nada. Esa es la azul, amigo. Ajá. Nunca ha convivido conmigo, pues. Ok. No, pues, o sea, que... Qué bueno que se pudo... Bueno, ahorita convivimos, porque cuando voy a ver a mi abuelita... Recuperar ese lazo. Ajá, estamos recuperando. Qué bueno. El otro día me tocó que te habló tu mamá. Estábamos en Parque Fulio y te habló tu mamá y... Eh, ¿cómo está? ¿Cómo les fue? Estaba muy al tanto, ¿no? De lo que andábamos haciendo por acá. Y es padre, ¿no? Porque hasta hace poco, me había tocado que me dijeras que no tenías relación con ellos, que realmente no tenías comunicación. Y yo, pues, prácticamente yo llegué a pensar que ni siquiera los conocías. Pero ahora me doy cuenta que sí, o sea, que... Sí. Es que yo a veces igual me preguntan, este, en los en vivos o en videos, me dicen, ¿y tus papás? Y yo les bromeaba, les decía que mis papás, pues, eran magos, porque cuando nací se desaparecieron. Que eran los mejores magos porque hicieron ese trucazo de magia y nunca los volví a ver. O sea, pero, pues, era así como que de cotorreo y todo. Ok. No, pues, o sea, es importante que se pueda... ¿Cómo se llama? Que se pueda... Con caretar ese lazo, pues, porque realmente, pues, sí, es una parte importante de tu vida, que a pesar de que nunca convivieron contigo, pues, te dieron la vida, ¿no? De alguna manera. Gracias, Jair, estoy aquí. Exactamente. Oye, y por ejemplo, pues, tú siempre has sido muy, muy seguro. ¿Hubo algún momento de fragilidad, aparte de ese momento en el que, pues, ya no te pudiste parar de la cama? No, fíjate que no. Yo, así como te digo, yo salgo a la calle y me gusta que me vean. Me gusta llamar la atención y, pues, la discapacidad te ayuda a que te volteas en a ver. Y en cuanto a eso, por ejemplo, ¿me puedes contar alguna situación así chistosa que te haya pasado, por ejemplo? Sí, lo que... La mayormente fue en la secundaria. Porque, pues, está en la etapa de la adolescencia, del relajito y todo. Y íbamos al homenaje. Ajá. Pero yo por la silla de ruedas, porque tienen que hacer, ya es que dicen, el... este, tomen distancia. Ándale. Ajá, yo no podía estar atrás de otro. Entonces me colocaban hasta adelante. Yo era que iba adelante así. Y estaban haciendo el homenaje y venía la escolta pasando. Y el canijo que estaba atrás de mí le quitó los frenos a la silla y me empuja. Y me llevó a la de la bandera y todos empezaron a reír, todo, todo el homenaje. La directora no sabía cómo callarlo, cómo parar la onda. Y dijo, hey, jale a ese muchachito, por qué le empujaron, que no sé qué. Y se acabó el homenaje y no pasaron ni los que daban la poesía ni nada, porque por el cotorreo mío. Y nos hablaron a la dirección. A ver, se cuenta que... Pues tú qué hacías, o sea... Ajá, no fue mi culpa. Y nos hablaron a la dirección y ya, este, me dijo la directora, tú no eres el culpable, dice. Porque, pues, pero el otro muchachito sí, dice, cómo te va a empujar y cómo va a hacer esto. Y para evitar problemas, dijo, mejor ya no vayas al homenaje, me dice. Quédate en el salón, dice, te prendemos el clima y todo, pero ahí quédate. Y ya, a partir de ahí, ya no hubo homenajes para ti. No, la directora ahora sí que me dijo que ya no quería que fuera, porque, pues, hacíamos relajo. Y, pues, yo igual me estaba riendo y todo, porque, pues, fue un momento muy, muy gracioso. No, qué padre. Bueno, ahí en Tenosique, pues, estudiaste primaria, secundaria, parepa, todo en la misma escuela. Estudié primero, estudié en la universidad, antes de estudiar lo que es la de ciencias de la educación, estudié informática administrativa en la UJAD, que está ahí en la universidad de mi, en Tenosique, Tabasco. Y, pues, no me gustaba la carrera, te soy sincero. ¿Qué era? ¿Y qué era? Informática. Informática. Es como computación. Ah, computación, algoritmos, crear programas. O si te vas por el área de cables. ¿Y al inicio por qué te llamó la atención? No me llamaba la atención, nunca me llamó la atención, pero la abuelita era como que me decía, estudia, hijo, quiero que tengas tu título, aunque no te guste, y es lo que tenemos, pues, al alcance. Dice que, pues, no puedes irte a viajar, que si quieres estudiar tu carrera de, para estudiar para maestro era Balancán, lo más cercano, pero yo no puedo estar viajando y todo el rollo. Entonces, pues, tenemos al alcance, inténtalo, dice, y si no te gusta, pues ya. Y sí, estuve estudiando dos semestres y no me gustaba, no, algunas materias ni siquiera las pasaba, porque no me llamaba la atención. Me dijo la directora que fui el primer alumno en repetir siete veces la misma materia. Ah, su madre. Y nada más, no me gustaba, no me gustaba. Y ni a veces ni entraba a esa clase porque no me gustaba. Y yo dije, pues, no voy a dar de baja. ¿Para qué estoy haciendo gastar a mi abuelita? ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos semestres, ¿cuánto era? ¿Un año? Un año. ¿Y ya de ahí te tomaste tiempo sabático o...? No, me di de baja, me di de baja y, este, como mi papá, pues, siempre me daba dinero y todo, le hablé, le dije, quiero estudiar la carrera de la educación en línea, este, pues, si me vas a apoyar y esto, y ya me dijo que sí. Ok. Y, este, pues, es por dinero, yo siempre le pedía y no tenía problema. Pero, pues, el cariño nunca me lo dio. Y, este, estudié, me compré mi laptop y todo el rollo. Bueno, la abuelita me compraba todo ese tiempo. Y me compró mi laptop y todo y me aventé la carrera. En la Itaca estudié. ¿Cómo, cómo, cómo la abuelita se gana la vida? La abuelita siempre tenía una tiendita. Tiene una tiendita. Un abarrote. Un abarrote, que vende sabritas, refrescos, y de ahí, de ahí siempre la abuelita sacaba para todo. La abuelita es una persona que, en ese tiempo, ella prefería que yo llevara zapatos a la escuela, aunque ella nunca se estrenaba ropa. En ese tiempo no se compraba ella lujos, nada, porque se preocupaba que yo llevara el uniforme, los tenis, que fuera bien a la escuela. Que estuviera siempre acorde a los lineamientos de la escuela, como quien dice. Sí, ella siempre le quería que yo fuera una persona formada y siempre me inculcó valores, este, a respetar y todo. Te digo, yo soy una persona que siento que soy muy alegre y muy respetuoso, gracias al amor que ella me dio. Ok. No, qué bueno. Qué padre, porque, pues, o sea, sí se pegó unas chingas entonces. Sí. Unas pelas, y bastante grandes, ¿no? Sí. ¿Cómo eran las ventas ahí? ¿Estaban buenas? Es un pueblo chico, ¿verdad? Es un pueblo chico. Vendía, antes vendía más porque no teníamos como competencia grande. Ok. Hay otra tiendita en la esquina, pero pues los dos vendían, mi abuelita de la otra esquinita. Pero llegaron las abarroteras de Monterrey, Ahorrera, y como es pueblo chico, está que sea una cuadra, dos cuadras, y ahí empezó a bajar la venta. Ok. Tengo entendido que tú también llegaste a trabajar ahí, ¿no? Ah, sí. Yo con mi abuelita, pues, ella no le sabe la tecnología. Ajá. Era el que hacía las recargas con mi celular o con una tablet que tenía ella ahí para recargas. Ajá. Y ya, este, yo estaba sentadito en la puerta, cuando querían recargar, le decían a mi abuelita, allá con el muchacho, yo acá le cobro. Ya me daban el número y todo, y con la nariz. Yo mi celular o eso lo uso con la nariz. Y ahí ponía el número que me daban y mandaba la recarga y todo, y ya pasaban del otro lado para el con la abuelita. ¿Todavía lo sigues haciendo? Todavía lo sigo haciendo. Sí, porque me ha tocado a veces que, oye, no me puedo conectar. Ajá, cuando te digo, porque me dicen, échame la mano acá en la tienda y ya. Qué padre. Oye, ¿y cómo descubres que puedes jugar Free Fire con los pies? Eh, este, yo nada más jugaba puros juegos que se adaptaban a poder manipular el celular con la nariz. Ajá. En ese tiempo estaba de moda el Clash Royale. Ok. Un juego de poner, de colocar cartas y, pues, es muy, era fácil. Era sencillo. Ajá, era sencillo para que yo lo pudiera jugar solamente con la nariz. Y luego sale el Free Fire y llega mi hermano y me dice, oye, miren, este juego está, está con ganas. Y lo descargué y lo quise jugar con la nariz. Pero no, porque si caminaba, no disparaba. Y si disparaba, no caminaba y me quedaba quieto y me mataba. Es un juego muy complejo. Ajá, tiene muchos botones. Sí, sí. Y yo dije, no, pues yo tengo habilidad en mis dedos, tengo habilidad. Me voy a inventar una base, una tablita de madera y me compré por, por internet una, una basecita que es de imán. Ok. Y ahí se pega el celular. Ajá. Y adapté y puse dos cojines, mi tablita, mi base de imán y coloqué mi celular y a jugar. Sí. Oye, qué gusto, o sea, qué padre que, que le encontraste la manera y te volviste una persona muy vial y muy reconocida. En el ámbito gaming y de Garena, ¿no? Pues tengo entendido que hasta Garena en algún momento te contactó para hacer otros eventos, ¿no? Ajá. Eventos del gaming, bueno, del mismo juego. Garena es el creador del juego, como quien dice, ¿no? Y, ¿cómo entras a TikTok? Yo me dedicaba, yo empecé con YouTube. Ok. Empecé con YouTube. ¿Siempre te gustó YouTube? Ajá. No, no conocía TikTok. Ok. Este, jugaba videos de Clash Royale con la nadiz, no me pegaba mucho, me llevaban los videos a mil vistas, a lo mucho cinco mil. Pero siempre gaming. Ajá, puro videojuego. Ok. Y, este, y un día, pues, decidí probar Free Fire. Ajá. Y mi primer video que subí de Free Fire llegó a como 120 mil vistas a la semana. Dije, no, aquí es, le está gustando a la gente más el Free Fire. Comencé a subir videos de Free Fire, el segundo empezó a subir, 300 mil vistas. ¿Cómo le hacías? ¿Ponías ya pantalla y aparte tus pies? ¿O cómo era? Ajá, en el tripié colocaba otro celular acá y le ajustaba que se viera bien mi pie, que se viera el juego, lo acercaba lo más posible. Eh, ponía otra cámara así de frente para que se viera que estaba yo jugando, que no era otra persona. Sí. Y ya, pues, colocaba un recuadrito de mis pies, un recuadrito mío y pantalla completa del juego. Ok. Porque capturaba, capturaba la pantalla. ¿Y cómo? Ajá. Un capturador de pantalla. Y ya colocaba así en grande el juego y el recuadrito donde salían los pies y yo. Y tú. Ok. ¿Y esos te los editaban alguien o tú mismo hacías? Sí, siempre edité mis videos. ¿De la edición? Siempre edité mis videos. Oiganle. Sí, con el pie en la computadora. Yo pensé que manejabas el editor, fíjate. No, siempre edité mis videos. Yo siempre los he editado. Este, claro, me tardaba bastantito porque no es lo mismo la velocidad de una mano que un pie para mover el mouse y estar tecleando y moverle que quede bien ajustado el audio y los recortes. Sí, me tardaba yo como una hora editando mis videos. ¿Y eso fue en YouTube? En YouTube. ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿En qué año? Yo empecé en YouTube cuando estaba empezando la pandemia. Ok. ¿A los del 2020? Ajá, 2020. Empecé y como a los cuatro meses llegué a los 100 mil seguidores. Ok. Porque pues hubo un video que pegó, me llegó a un millón y tantos mil de vistas y ahí todos agarraron bastantes vistas. Todas agarraron bastantes vistas de ahí en adelante y rápido crecía. ¿Eran videos cortos? ¿Eran videos cortos? No, videos largos. No había, en ese tiempo ni existían los shorts. No shorts. No. Y llegué a mis 100 mil seguidores, me hackearon mi cuenta porque te mandan campañas y todo para que hagas como que publicidad. Y pues me mandaron un correo infectado y me bajaron, me adueñaron del canal, transmitían cosas de Bitcoin y algo así. Y rápido escribí al soporte de YouTube y le dije, me hackearon mi cuenta, quiero recuperarla, ¿cómo se puede hacer? Y fue un proceso como que un poquito largo, tardé un mes porque pues apagaron el canal para que no lo usara ni el hacker ni yo. En lo que me preguntaban cuándo creé mi canal, todo ese tipo de cosas para comprobar que era mío. Y te llevó a devolver. Me lo devolvieron. Ya pues, no había ni pedido mi placa. Yo sentí feo porque dije, tanto esfuerzo y no me llegó ni mi placa. Pero pues ya llegó y pedí mi placa. Llegué hasta los 120 mil y desconocí mi TikTok. ¿Y cuándo te verificaron? ¿Antes de llegar a los 100 mil? No, para YouTube ocupas los 100 mil. Tú pides la solicitud y ya. Y ya. Qué padre. ¿Y qué hacían triste en ese momento? No, pues bonito porque pues no me imaginaba yo nunca así que me fuera a ver tanta gente. Y luego llegó TikTok. Eran contenidos como que más cortos, videos más cortos y todo. Y mi primer video llegó en tres días a cuatro millones de vistas. No manches. De TikTok. En ese tiempo, TikTok te daba mucha exposición. Sí. Y dije, no pues, me está yendo bien aquí. Como a la semana, pegué otro que ahorita tiene como 46 millones de vistas. Ah, no manches. Que es por el que me conocen mucho. Porque ese video lo compartieron en Facebook, en YouTube y todo. ¿Qué tiene de especial ese video? Eh, en muchos niños o pues adultos, los que juegan Free Fire, les suda las manos. Entonces, echan un poquito de talco en los dedos para que les sobe bien la pantalla. Ya entendí. Pero yo le quise hacer el meme. Y bañé el celular, me bañé los pies, hasta en la cara tenía talco. Hice una regación de talco y se disparó el video. Yo no entendía por qué el talqueado te decían hace rato. Me conocen como el talqueado. O cuando me, cuando me, me reconocen a veces más por el contenido gamer, los niños. Cuando me ven los niños me dicen, hey, el del talco, me dicen. El del talco. No manches. Y, este, empecé a crecer, empecé a crecer en TikTok bastante. Tuve tanta suerte que me invita una persona que estoy muy, muy agradecida con él. Que se llama Memonstru. Mi amigo, saludos, Memonstru. Este, él es chileno. Es influencer de Garena. Este, ya una persona muy, muy reconocida en el ámbito de Free Fire. Porque a lo que se dedica él. Hizo un torneo. Este, hizo un video donde lanzó la convocatoria. Que si querían participar otros creadores de contenido. Mandaban la solicitud para qué rollo. Y mandé mi solicitud. Y cuando me, veo que me, me manda mensaje por privado. Hey, acabas de, este, a, eh, de quedar para el torneo. Y quiero hacer la invitación para que juegues y todo. Y ya, asistí a su torneo. Y, pues, ahí vio que empezó a ver mi perfil. Que jugaba yo con los pies y todo. Y le gustó. Y me invitó a participar, a unirse con él a su, a su gremio de trabajo. Que se llama M2 eSports. Son varios creadores de contenido que suben Free Fire. Y, él me, me ayudó en mis inicios. Me acuerdo que yo no podía transmitir. Porque no tenía un buen internet. Ok. Entonces me dijo, ¿cuánto cuesta el, el paquete que te pueda levantar de internet y todo? Y me costaba, ah, dos mil quinientos mensual. Y la instalación, cuatro mil pesos. Me dijo, te mando los cuatro mil del modem y te mando el primer mes. Eh, te pones a transmitir y, y ves y recuperas del, el valor, este, del, de lo que vas a pagar ya tú. Y lo puedes pagar. Si no puedes, me avisas y te ayudo otro mes. Y sí, me puso mi internet. Eh, me dio contrato en Boya, que es transmisión. Yo, me consiguió otro contrato en una plataforma que se llama Boya, que es para transmitir y, así, puro Free Fire. Ok. Y ahí generaba un poquito, lo que generaba de TikTok. Y, pues, gracias a Dios, volví a salir para pagar el, el internet. Pero tenía que transmitir muchas, muchas horas. Muchas horas para, para lograr la meta. Porque, pues, Free Fire es como que un contenido más para niños. Pues, los niños no tienen cómo apoyarte si les gusta tu contenido o algo así. Es como que tenía un montón de vistas, pero no tenía ganancias. No tenía ingresos. Y, un día, se me ocurrió hacer un reto de que, como yo jugaba, como juego el balón, hago dominaditas de pelotas. Yo, y también. Este, me dice una persona, eh, si pierdes, dominas tu pelota. Le digo, arre, pues. Y jugué ahí, me mataron. Ya, pues, tiene que hacer diez dominadas por manco. Porque, así, le dicen a los de Free Fire cuando te matan o algo. Y, tiene que hacer diez dominadas por manco. Y, ahí se las diez dominadas. Y, como que le gustó la, a la gente. Y, me conectaba y todos los días me decían, juega la pelota, juega la pelota. Antes de entrar a jugar Free Fire, domina la pelota, domina la pelota. Y, vi que le gustó demasiado. De hecho, eh, yo siempre mantenía 500 personitas cuando jugaba Free Fire. Y, cuando hacía la pelota, me subía el en vivo. Me subía a dos mil, a tres mil. Y, dije, le está gustando mucho a las personas. Y, me dijo, me mostro. Eh, hijo, este, pues, te va mejor con ese contenido. Pero, no hay que mezclarlo. Porque, pues, aquí ya tienes de videojuegos y todo. Entonces, ¿qué te parece si te haces otra cuenta y ya no mezclas eso? Te haces aparte las dominaditas. Y, cuando puedas, pues, juegas Free Fire. Y, este, me creé mi otra cuenta. Eh, nada más esperé que llegara mil seguidores otra vez para poder transmitir. Y, empecé a hacer lo que es actualmente el show de Messi. Que yo soy el hijo de Messi, gente. Me siento y no me puedo parar. Y, empecé a hacer el show de Messi. Y, no, con ganas. Porque, como le meto mucho humor, se entretiene la gente. Pero, eso fue evolucionando, ¿no? Fue evolucionando. O sea, al inicio era como hacer dominaditas. Al inicio no hacía el show. Nada más dominaba la pelota. Y, me cansaba mucho. Así generábamos menos ingresos y todo. Y, me cansaba mucho mi pierna. Pero, pues, un día me dije, si le meto humor, ¿qué pasa? Y, decidí probar y, pum, te llegó el show de Messi. No, no, yo estaba impresionado cuando empezó en sí el show de Messi. Yo ya te conocía, ya éramos amigos. Pero, era impresionante la cantidad de visitas que llegaban. O sea, llegabas a tener hasta 15 mil personas en un en vivo. Sí, fue mi máximo. 15 mil personas. Y, dije, o sea, este vato supo cómo, o sea, supo encontrar la fórmula. Y, actualmente, tuve ese show de Messi y yo, neta, ahora sí que me cago de risa. Porque, entre los comentarios y lo que tú haces y es todo un show. Sí, porque es como que las personitas, como todos tenemos haters. Exacto. Llegan y te dicen, no, que manitas de los ojos reyes. Digo, sí, mira cómo tengo la manita como pollo. Y, a los regalos, a las donaciones que te hacen, yo les busco como que un defecto que se adapte a mi discapacidad para que la persona que estás mirando se ríe. Hablando de hate, hermano, cuando tú empezaste en el 2020, ¿tenías hate cuando iniciabas en YouTube? En YouTube, no. ¿No? No, no era como, no. A pesar de ser un contenido para niños, que realmente los niños son los más, ahora sí que muchas veces son los que hacen el hate, no tenías el hate. No. ¿Todo pasó cuando hiciste la segunda cuenta o cuando entraste a TikTok? Cuando entré a TikTok, porque cuando hacía videojuegos, igual. Igual. Ajá, comenzaban, que asco, hueá con los videos, que no sé qué, cosas así. ¿Y cómo manejaste eso? Pues, te digo que yo soy una persona muy, muy así de mente abierta y que no me afecta nada. Pues, yo sabía a lo que ibas, a lo que te expones, porque al entrar al internet, sabes a lo que te expones. ¿Nunca hubo un comentario así que dijeras? No. Bueno, es que a veces lo que sí, no me enoja, no me molesta, pero llegan las personas y cuando te dicen, estás pidiendo dinero, ponte a trabajar. Ey, ¿cuándo me has visto que yo le diga a la gente? Mándame algo, mándame esto, mándame esto. Nosotros no pedimos, nosotros hacemos nuestro show, estamos entreteniendo, a la persona le gusta y te lo agradece. Y nadie está obligado. Ajá, nadie está obligado. Entonces, la gente te lo manda, pero nos dicen, ponte a trabajar, que eso que estamos haciendo no es un trabajo. Tienes que pensar, tienes que hacer la idea, pues hago las dominaditas de pelota, me canso, tienes que hablar, tienes que tener ocurrencias. Y yo siempre, cuando me dicen así, antes sí les comentaba, les decía, pues, yo respeto tu trabajo, respeta el mío, te deseo mucho éxito en lo que estés haciendo, y así. Pero ahorita actualmente ya, deje de decirlo, porque siempre van a llegar a decir, por más que tú les digas, les quieras explicar. Y es que hay gente frustrada, que quizás quiere hacer lo que tú estás logrando, lo que tú estás haciendo, y no es fácil. No. No es fácil. La gente cree que es fácil. Ajá, la gente es, la gente piensa que vas a prender la cámara y ya te van a llegar a apoyar o te van a tener un montón de vistas. Tienes que saber, este, reinventarte. Ser ingenioso, ser ingenioso. Llamar la atención, tener carisma, algo que entretenga. Sí, porque no toda la gente tiene ese don. O sea, realmente cuando tú te pones enfrente de una cámara, no solamente es ponerte enfrente de una cámara y ya, o sea, ¿no? Como tú dices, es ofrecer algo nuevo para poder sobresalir dentro de la infinidad de personas que están en un en vivo. Y ahí, como muchas veces lo hemos dicho, si no te gusta el contenido, hay muchos otros contenidos que quizás alguno te pueda llegar a gustar. Ajá. O mucha gente me dice, este, lo que quieres, tú lo que nada más quieres es dinero. Y la verdad, yo sí, lo hago por dinero. Creo que todo creador de contenido está en las redes porque quiere, pues, un ingreso. Yo siempre he sido la persona, estoy honesto, yo estoy en internet por dinero. Porque gracias al apoyo que nos dan todas esas personitas que les agrada tu contenido y llegan a apoyarte, pues, ahorita mi abuelita ya, este, descansa más. Yo le doy lo de la comida, me hago responsable de la luz, pago mi internet, le doy su dinerito aparte de la comida, le doy quincenal a ella, también su dinerito, para que, pues, ya se compre sus cositas, se dé su lujo, porque se lo merece. La abuelita se sacrificaba mucho con tal de que yo tuviera las cosas. Yo quería unos tenis y ella, pues, no estrenaba con tal de que yo estrenara. Y ahorita, gracias a Dios, puedo devolverle un poquito de lo mucho que me dio mi abuelita. Así es. Y eso es gracias a la gente. Ajá, gracias a las personas, igual, a los seguidores. Claro, nosotros hacemos el esfuerzo y todo, pero no seríamos nada sin las personas que llegan a apoyarte y que les gusta tu contenido. Oye, hermano, y voy a retroceder un poco. Ok. Me comentabas, ¿quiénes hermanos? Tengo hermanos, tengo dos hermanos. No son de mi mismo padre, son de otro papá, pero somos de la misma mamá. Ok. Entonces, somos hermanos. ¿Y viven con tu mamá? Viven con mi mamá. No, ahorita, antes vivían con mi mamá. ¿Son mayores que tú? No, yo soy el mayor. Ok. Fue el experimento. ¿Vive? Echando a perderse, aprenden. No, mis hermanos están completos y todo. Pues tú también, güey, nomás chiquito. No, que estás chueco. Ok. Pues, eh, y a ellos siempre los viste como tus hermanos, pues ahí conviviste con ellos en cierto tiempo o muy poco? Sí, porque cuando mi mamá regresó, te digo, de la Ciudad de México, ella vivía al lado, porque ahorita ya no vive igual ahí. Y ahorita se fue a trabajar a playa, en Playa del Carmen. Y, pero tuvo mucho tiempo viviendo ahí. Sí. Y, pues, mis hermanos vivían al lado con mi mamá, pero, pues, se cruzaban allá con la abuelita para jugar conmigo y todo. Me tocó cuidarlos, hacerles las maldades, peleábamos como todos hermanos y... ¿Te cuidaban? ¿Te cuidaban mucho o no? No, por ejemplo, yo les agradezco mucho de que mi hermana me decía, yo le decía a mi hermana, ayúdame a subirme a la cama. No, ¿por qué? A ver, súbete tú solito, hazlo. Y trataba yo de hacerlo y lograba subirme al sillón a la cama. ¿Siempre fuiste así, chonchito, llenito? Sí, siempre. Sí. Y, este, cuando me subía, por lo que lograba hacerlo, me abrazaba a mi hermana. Ok. Y me decía, sí te iba a ayudar si no podías, pero quería yo que lo intentara. Era como que... Nunca te imposibilitaron. Ajá, como decir, ay, pobrecita. Qué padre. Qué padre porque eso habla de crear una autosuficiencia, ¿no? Sí. Sí, pero, pues, que, aunque sin embargo, yo he visto, ahora en el poco tiempo que hemos convivido, tenemos cuatro días conviviendo. ¿Cuatro días? ¿Cuatro a poquito? Sí, 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 sí. Pero, a pesar de eso, sí necesitas ayuda. O sea, sí necesitas alguien que te esté asistiendo. Obviamente, ese trabajo lo hace la abuelita en este entonces. Entonces, pero, pero, ¿cómo, o sea, confías en alguien más? Para la movilidad, para que yo viniera acá. Sí, sí. Ocupo ayuda para ir al baño. ¿Cómo, cómo, o sea, aparte de la abuelita, confías en alguien más? ¿Hay alguien más que te ayude? Sí, ahorita, actualmente, mi novia, llevo ocho meses con ella. Ella, pues, me ayuda. Ya ves que no se raja, me sube banqueta, las rampas, me baña. Y si, por ejemplo, no está ni tu novia, ni tu abuelita, ¿se te complica conseguir a alguien que te pueda ayudar? ¿O siempre has tenido...? Sí, es que siempre ha sido mi abuelita, o en este caso mi novia. No te sueltan. Ajá. Ok. Yo, yo, bueno, me has dicho que eres, eres fiestero, ¿no? Bueno, fuiste fiestero en su momento. Sí, hubo un tiempo que fui fiestero. ¿Cómo era en ese momento? O sea, tú, ¿usted salías solo, te acompañaba la abuelita, andabas de novio, iba la novia, o cómo, cómo era? He tenido mis noviecitas, a pesar de que estoy así, capacitado y todo, he sido muy fiestero, y como te digo, soy alegre y todo, he tenido, pues, mis noviecitas y todo. Ajá. Pero, yo hubo un tiempo en que me estaba como que desviando a otro camino. Ok. Porque, pues, mi colonia es muy así de barrio. A mí nunca me hacían nada, ¿por qué? Porque, pues, por mi discapacidad, hay muchas, había muchos así como que, es barrio, pues, en el barrio hay alcohol, hay, hay este, relajo, pleito y todo ese tipo de cosas. Y, pero ellos siempre me iban a cruzar la calle y todo, y me decían así que, hey, chui, una chelita, esto, chuita. Y, pues, ya me quedaba yo así a veces hasta un día ahí de fiesta con, con la banda, ahí en, en otras casas, así, porque, pues, eres barrio y se juntan los del barrio en casa de uno un día, en casa del otro. Y, este, y ya, este, no, no iba casi a la escuela. Estaban, en ese tiempo, estaba en la, en la prepa. Ok. Y, este, y, este, pero hubo un momento que dije, no, eh, la estoy regando, pues, quiero, quiero un bien para mi abuelita, quiero, quiero, este, ayudarla algún día. Y, en ese, y en ese momento, ¿te ayudaban tus amigos y todo ese? Ajá. ¿Y tu tiempo? Sí, pues, eran alcahuetes, tenían que ser alcahuetes de todo a todo. Sí. Bueno, o sea, cada quien tiene su, su momento, digo, yo también tuve mi momento así como que, de, de que todos los días fiesta, pero llega un momento en el que ya sientes cabeza, estás más grande y ya dices, bueno, hay que bajarle un poco. Ajá, pero qué padre que, que siempre hubo alguien que, que te ayudara, ¿no? Exacto, que nunca me hicieron de menos. Exacto. Oye, hermano, y por ejemplo, eh, ahora con las redes sociales, eh, qué otra, que, pues, qué proyectos nuevos vienen, que, que tienes algo, algo planeado, alguna meta personal que tengas, cuéntame. Ajá, ahorita quiero aprovechar el momento del, del, el impacto del Messi, porque, pues, es una atracción muy... Oye, por cierto, te quería preguntar, ¿cómo descubriste esa habilidad? ¿De la pelota? Ajá. Porque, pues, yo siempre jugué fútbol y todo, y, pues, cuando estaba sentado, le dominaba y todo. ¿Desde chiquito? Desde chiquito, ajá. Ok. ¿A los cuántos años empezaste como que a, a decir, bueno, a lo mejor no puedo ser futbolista, pero puedo seguir jugando con la pelota? Ya, pues, yo tardé como un año en, porque veía la pelota, te digo, y yo lloraba, me entraba el sentimiento. Ok. Me ganaba la emoción de que, pues, no voy a lograr mi sueño y nada. No podía ver el fútbol. Ok. Pues, pues, me aguitaba, decía, yo quiero hacer ese, quiero estar jugando ahí. Sí. Y, este, pero con el tiempo me fui fortaleciendo. Y, pues, gracias a Dios, yo ahorita soy una persona que no me afecta nada prácticamente. Creo que después, para sanar, tienes que pasar por un proceso de dolor. Así es. Entonces, ese proceso que tuve de dolor me dio más fuerza. Ajá. Y, pues, ahorita, gracias a Dios, no tengo esa mentalidad de que, ay. Qué bueno. Y, y me contabas, entonces, aprovechar el boom del show de Messi, que, que la hace, no lo han visto, y si no tienen TikTok, descarguen TikTok solamente para verlo, porque, ya está bastante bueno. Eh, aprovechar ese boom, y luego. Quiero llevarlo, quiero llevarlo ahorita, pues, a YouTube. Eh, estoy empezando a dar conferencias y meto lo del show de Messi. Ok. Cuento, pues, mi historia de cómo dejé de caminar, mi sueño que era ser futbolista. Eh, y ya de ahí, pues, empiezo a dar un poquito del show de Messi. Y, pues, finalizo con, pues, con la, con la conclusión de que, si, si yo, yo le digo siempre a la gente, si yo puedo, tú puedes, este, dar tu, tu conclusión y todo. Y, este, ahorita, ya he dado dos shows. Uno en, en Morelia. Ok. Morelia, Michoacán. Di otro en, en este, ¿cómo se llama este? Este, es ahí de Tabasco. Ah, bien hermosa la camiseta. Ok. Y, ahorita, tengo, tengo, agendado para Guadalajara. Uh-huh. Tengo para Colombia. Ok. Ya me llamaron para Colombia. Y, tengo la invitación, igual, para ir a Colombia este año. Y, quiero aprovechar eso. Este, para, ya, también, grabar mi show. Y, subir, este, los cortos en YouTube. Para que, pues, la gente, también, de YouTube, sepa del Messi. Qué chingón, hermano. Qué expandirlo más. Qué cuidado. Sí, qué, y qué padre. ¿Y cómo se te da eso de las, de las conferencias? Me gusta mucho. A mí me gusta hablar mucho. No me da pena, este, ya ves que me desenvuelvo bien en cámara y todo. Nunca he tenido... ¿Y fue decisión propia? ¿Alguien te lo sugirió? No, fue sugerencia. Es sugerencia. ¿Sugerencia? Sí, tengo mi manager. Ok. Perfecto. Que me consigue los, los eventos. Ya me da los vuelos, y la comida, hospedaje, y me da mi paga. Bueno, y ya, y ya por último, hermano, ¿tienes alguna meta personal? Muy, muy fuera de, del trabajo, de, pues, alguna meta en sí que tú quieras lograr. Sí, comprar la casa para mi abuelita y mi hermana. Ojalá, muy pronto. Porque ahí, lo que pasa es que sufrimos mucho de inundaciones en Tabasco. Ok. Entonces, en tiempos de inundaciones, eso se, se inunda hasta un metro. ¿Te gustaría moverte de Tenozique? Ahí. Sí, ya, este, a lo mucho voy a estar este año nada más en Tenozique. Y, este... ¿Lo has platicado con la abuelita? Con mi abuelita, ella está dispuesta a irse conmigo. Bueno, pues, no me, no, no sé, está muy acostumbrada a mí. Porque, pues, ella siempre me dice, ay, mi niño. Ya es cuando, cuando hacemos en vivo que me dice la cabecita y todo, pues, me tiene ese cariño. Ella siempre me ve como su niño. Y, pues, no, no, no se quiere despegar de mí. Y, ya, este año, si Dios me lo permite, ya, movernos los dos. Porque, como te digo, se inunda. Hasta dos metros ha crecido. Tenemos que cerrar la tienda. No, en ese tiempo... ¿Dos metros, cabrón, te ahogas? Ajá. No, tenemos, tenemos la planta del segundo piso. Pero todo, se acaba el trabajo de mi abuelita. Entonces, y en ese tiempo yo no transmitía, no hacía TikTok. No teníamos ingresos y la pasábamos de mal. Ok. A veces nos pasaban a dejar despensas, ayudas y así del gobierno y todo. Y ya de ahí nos alivianaban un chingo porque, pues, no había ingresos. Estaba cerrada la tienda. Ok. Oye, hermano, y, y, aparte de la tienda, ¿has trabajado en algún otro lugar? No. ¿No? Nunca. Nunca. ¿Nunca has hecho el esfuerzo o nunca, pues, realmente nunca pudiste? Sí. Es que, pues, con mi carrera, por ejemplo, me tocaba que yo tenía que ir a dar clases a... Porque no te van a acomodar rápido que en la prepa ahí o en la secundaria. No, no, no. Ahora lo que está acá. Tienes que empezar viendo los ejidos. Sí. Cosas así. Donde te manden tienes que ir. Sí, te ponen bien lejos, ¿no? Ajá. Y la movilidad del problema. Siempre en ese tiempo era la movilidad del problema. Porque estaba yo solo con mi abuelita. No tenía quien me llevara como Cris ahorita que me ayuda y todo. Ok. No, pues, excelente, hermano. Pues, ya para terminar, quisieras agregar algo, algún consejo que le quieras decir a la gente. Algo, pues, algo que les deje. Porque el podcast realmente, pues, de eso se trata, ¿no? De que se den cuenta de que se puede vivir sin límite a cualquier situación o a cualquier circunstancia. Pues, que siempre intenten hacer las cosas. No se queden pensando que si lo van a lograr o no. Si no lo logras, te queda la experiencia. Siempre traten de hacer las cosas. No sean flojos. Porque muchas veces la flojera dice, ay, no es que no lo voy a poder hacer. Pero es por flojera que no intentan hacer las cosas. Así es. Entonces, inténtenlo. Si yo puedo, ustedes pueden. Así es. Pues, ahí está, amigos. La historia de mi compadre, mi amigo Shui. Que, la verdad, pues, les digo yo desde que comencé a desarrollar el proyecto como tal. Dije yo, yo tengo que tener al Shui. Y no sé cómo le voy a hacer. Voy a tener que ir a Tenosique. O no sé cómo le voy a hacer. Pero afortunadamente nos pudimos encontrar aquí en Monterrey. Y, pues, no va a ser la última, con el favor de Dios. Ahí tenemos un viaje próximo también para acá. Pero me dio gusto, mucho gusto tenerte aquí, hermano. No, el gusto es mío. Eres chingón, chingón. Mi respeto. Y, pues, lo poquito que hemos convivido. Si ya en redes sociales nos llevábamos bien ahorita con ganas. Ya entramos en confianza y todo para el cotorreo. Es un pedojo. Ah, no, el gusto. Sí. Hermanos, pues, ahí está mi compa Shui. ¿En dónde te pueden seguir, hermano? En TikTok como el Shui, yo soy Shui. En Instagram, yo soy Shui-1. YouTube igual. Yo soy Shui. Y próximamente se viene el canal de Me Siento y No Me Puedo Parar. Excelente. Pues, a mí ya saben que me pueden encontrar en cualquier red social como XLAVLAV en todas las plataformas. Igualito que donde lo estén viendo, amigos. Gracias. Gracias por el apoyo. Y, pues, si les gustó, dejen su manita arriba. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún podcast o ningún video que se suba a este bonito canal. Y, pues, dejen su comentario de qué les pareció la historia de mi compadre, mi amigo Shui. Que, les digo, es una persona que realmente admiro y quiero muchísimo. A pesar de la distancia, pues, siempre estamos ahí en contacto todos los días prácticamente. Entonces, me dio mucho, mucho gusto convivir con él estos días. Y, sobre todo, pues, tenerlo aquí y que nos cuente un poco de su historia. Saluditos, hermano. Saluditos. Dijo, levante la mano, dice. Levanta la manito. Porque me quiso hacer burla, gente. Hermanos, gracias a todos. Cuídense mucho. Y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Nos vemos. Bye, bye. Hermanos, nos vamos a tomar la foto para la miniatura. ¿Va a quedar? Ya, aprovechando que estás ahí. Tu miras, tu miras, tu miras, tu miras, tu me estás quedando hijo. No teăm.